Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Sneaker Experience. Vamos con un nuevo vídeo de zapatillas de baloncesto. Antes de nada queremos agradecer a la Federación Cantabral de Baloncesto la oportunidad que nos ha brindado de participar en su canal de YouTube Tiempo Muerto con un vídeo espectacular hablando de zapatillas, zapatillas más antiguas, zapatillas modernas, la tecnología, las tendencias, las modas... Bueno, un vídeo espectacular de poco más de una hora que os recomiendo. Aquí os dejo el enlace, un vídeo fantástico, lo hemos pasado muy bien y esperemos que lo sea nuestra última colaboración. Agradecer también a Jesús Ángel y a su canal Saborea Basket la oportunidad que nos ha brindado ayer de participar en sus vídeos de tecnificación individual de baloncesto. Una experiencia maravillosa, pronto tendréis esos vídeos en su canal Saborea Basket. No lo olvidéis, Saborea Basket de Jesús Ángel, gran amigo mío, compañero de baloncesto de toda la vida. La verdad es que es un canal fantástico para aprender técnica individual, para cualquier entrenador que quiera ponerlo en práctica con jugadores muy jóvenes, con niños más pequeños y demás. Es la verdad un canal muy, muy recomendable. Saborea Basket de Jesús Ángel, gran tío, gran amigo mío, por supuesto que sí. Pronto saldrán estos vídeos y ya veis que hay más dilación. Vamos ahora mismo con la zapatilla que nos atañe hoy en este vídeo, que es la Rebook Answer 4 del gran Alan Iverson, pero una versión muy especial, la versión Cazafantasmas. Sí, como lo veis, versión Rebook Answer 4, Cazafantasmas. ¿Quién es Alan Iverson? Alan Iverson es probablemente lo más transgresor que haya podido pasar por la NBA. De hecho, a día de hoy, el estilo de juego que hay en la NBA tiene muchísimo que ver con el impacto que tuvo Alan Iverson en particular. Y en general, ese draft del año 96, celebrado como siempre en Nueva York, en el cual estuvieron, entre otros, Kobe Bryant, Ale Iverson, Marcus Cammie, Stephon Marbury, Ray Allen, John Wallace... Bueno, una cantidad de jugadores que dieron un poco un vuelco al juego de la NBA y que sirvieron de inspiración para los siguientes jugadores de los siguientes drafts, como el Tresi McGrady o muchos otros, ¿de acuerdo? Pero, Ale Iverson para mí es un jugador que, a día de hoy, en la NBA tendría muchísima más cabida de la que tuvo cuando jugaba en la NBA, ya que el baloncesto que se instauraba en la NBA cuando aquello era mucho más europeo, no es como ahora, que es un baloncesto de la NBA mucho más anárquico y ahora mismo Ale Iverson sería realmente una estrella muchísimo más reutilante de lo que llegó a ser en sus mejores años en Finlandia. Llegó a la final en el año 2001 con los finales de 76ers ante los Lakers, la cual perdieron 4-1, pero bueno, la verdad es que no hubo mucho más que decir, Ale Iverson estaba muy solo con Dikeme Mutombo, Aaron McKee, y fueron poca cosa para un gran Shaquille O'Neal, dominante en todos aquellos años, y un gran Kobe Bryant que ya de por sí era una gran estrella, pero todavía no había disfrutado del todo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis la caja de la Reboot Answer 4 Ghostbusters, como podéis ver el logo de los cazafantasmas, lo estoy viendo hasta nervioso solo de verlo, es una caja maravillosa, coleccionista más no poder, simula la caja donde guardaban las trampas, en las cuales recogían todos esos fantasmas y espectros, los maravillosos cazafantasmas de Bill Murray y Dan Aykroyd, y bueno, es una maravilla, una maravilla de caja, la cual vamos a desglosar ahora mismo. Bueno, aquí tenemos fantástica la caja de los cazafantasmas Reboot Answer 4, de Alan Iverson, y bueno, como podéis ver, es fantástico. Todo lleno de detalles, simulando lo que era la trampa con la que los cazafantasmas cogían todos los espectros, y nada, vamos con ello. Como podéis ver, lleva esta funda, y aquí aparece ya, si acordáis, la trampa con la que cogían a los fantasmas, os acordáis que le pisaban un pedal y se abría, ¿vale? Aquí lo tenéis, fantástico. No podía ser de otra manera. Aquí tenéis la Reboot Answer 4, fantástica, la original es de Grantera, evidentemente, aquí vemos cómo simula lo que eran los bichos raros que había por toda la película, estos eran esa especie de, entre tigres y gárgolas que había al final de la película, ¿vale? Y ahora enseguida la metemos al laboratorio y la desglosamos juntos vosotros. Bueno, pues aquí tenemos la zapatilla derecha, como podéis ver, una zapatilla entera de sintético o piel, como queráis, esta parte es un poco más, digamos, sensible, esta parte es más robusta. Ahora vemos todo el dibujo de ese demonio, esos dos demonios que salían al final con el gran malo de la película. ¿Qué más podemos hablar de esta zapatilla? Pues bueno, vamos a hablar de una zapatilla que pesa bastante, se entera de sintético. Vemos aquí el velcro con su cremallera y lo primero que nos encontramos es esta reseña de la película. Para todos aquellos que quieran hacer un viaje en el tiempo, aquí lo veis, Are you the key master? ¿Eres el maestro de las llaves? Bueno, yo creo que esto es un guiño a la película brutal, brutal. Es buenísimo, buenísimo. Vemos más dibujo de esa bestia que se escapaba entre los edificios. Aquí podemos ver, ¿os acordáis? La pirámide que había al final de la película también, justo arriba en el rascacielos. Only the strong survive. Para los que llevamos mucho tiempo ya en el baloncesto y sobre todo somos amantes de Allen Iverson, sabemos que este es su tatuaje. Muchos, muchos se han hecho este tatuaje solo por Allen Iverson. ¿De acuerdo? Es una zapatilla con un patrón en la suela sin definir demasiado. Si es cierto que aquí podemos ver ya lo que hemos hablado más veces, como la suela se desdobla, tenemos una zona y otra zona, dependiendo de la zona de la zapatilla, bien sea talón o bien sea la parte delantera, tenemos un patrón o tenemos otro. Y aquí ya se divide. Sobre todo para un jugador como Allen Iverson, que lo que hablamos necesitaba muchísima reactividad. ¿Por qué? Porque era un jugador de zigzag, de dribbling, de correr mucho, de ir a todos los lados de la cancha y su pie necesitaba estar totalmente reactivo durante el partido. ¿Qué más podemos ver? Si os fijáis aquí, podemos poner aquí Iverson. Fantástico. Aquí lo veis. Y otro guiño a la película. ¿Quién se olvidó el perro? ¿Quién trajo el perro? No sé si os acordáis durante la película que se escapa una de estas bestias por el apartamento de Rick Moranis, que es uno de los actores principales de la película. Pero como no puede ser de otra manera, tenemos que echarle un ojo también a la zapatilla izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos más cositas. Como podéis ver, físicamente es igual por los dos lados. ¿De acuerdo? Vemos como los patrones de la suela, tanto de talón como del delantero, son iguales. Only the Strong Survive. La pirámide que se veía en el rascacielos. Pero seguimos con Iverson y aquí vemos ya el primer cambio. No existe Dana, solo Zul. ¿Os acordáis de ese detalle de la película? Fantástico. Fantástico. La verdad es que es un guiño a la película brutal. Y el siguiente, aquí lo tenéis. Eres el guardián de la puerta. Are you the gatekeeper? Impresionante. Una zapatilla maravillosa. Maravillosa. Bueno, muy de la época. Muy transgresora, como no pasa de otra manera, junto con el carácter de Allen Iverson. Y, bueno, muy de coleccionista. Muy de coleccionista. Maravillosa. 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 Lo he dicho, una playera fantástica, una playera de edición coleccionista, una playera que no podía faltar entre toda mi colección, orgulloso de tener por fin una Allen Iverson, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad es que es un jugador que ha sido un poco maltratado, sí es cierto que tanto su pasado como su carácter no acompañaban demasiado, pero es un jugador que ahora mismo en esta liga, tal y como está montado el baloncesto americano, sería una estrella rutilante. Una estrella maravillosa, ¿de acuerdo? Recordad, Ribu Cancer 4, Ghostbuster, fabulosa para todos vosotros aquí en Primicia, Sneaker Experience, ¡os quiero!